Nos piden reducir esta operación con raíces cuadradas. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Aquí podríamos emplear el producto notable de trinomio al cuadrado. Pero si hacemos ello, vamos a operar demasiado. En lugar de ello, vamos a hacer primero lo siguiente. Copiamos este 8 tal como está. Y la raíz cuadrada de 24 lo vamos a expresar como la raíz cuadrada de 4 por 6. Ahora, la raíz cuadrada de 294 lo vamos a expresar como la raíz cuadrada de 49 por 6. Ahora copiamos menos 22 raíz cuadrada de 6 y elevamos todo al exponente 2. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a repartir esta raíz cuadrada a 4 y a 6. Y de la misma manera hacemos con esta raíz cuadrada. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. 8 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 6. Más raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de 6. Ahora copiamos menos 22 raíz cuadrada de 6 y elevamos todo al exponente 2. Y ahora operamos. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 por 8 es 16. Entonces aquí nos va a quedar 16 raíz cuadrada de 6. Ahora operamos aquí. Raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces aquí nos va a quedar 7 raíz cuadrada de 6. Ahora copiamos menos 22 raíz cuadrada de 6. Y elevamos todo al exponente 2. Y ahora operamos. 16 raíz cuadrada de 6 más 7 raíz cuadrada de 6 es 23 raíz cuadrada de 6. Ahora copiamos menos 22 raíz cuadrada de 6. Y elevamos al cuadrado esta diferencia. Nuevamente aquí operamos 23 raíz cuadrada de 6 menos 22 raíz cuadrada de 6 es igual a raíz cuadrada de 6. Y esto está elevado al exponente 2. Raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado es lo mismo que raíz cuadrada de 36. Y raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!